Parece un paisaje de la Alta Cordillera, pero solo a pocos kilómetros al oeste de Copiapó, el desierto de Atacama, el más seco del mundo, se tiñó de blanco gracias a las precipitaciones que cayeron en la región. La nieve cubrió cerros, quebradas y el camino que une a la capital regional con la ciudad de Diego de Almagro, entregando un paisaje pocas veces visto en esta zona del país, que no está acostumbrada a la lluvia y menos a la nieve. Buenísimo, un fenómeno espectacular, más venir con la familia y compartir todo esto, muy lindo. Ojalá se vuelva a repetir más seguido, sepo. Es una experiencia maravillosa, la hemos vivido anteriormente, pero nunca tanto así como ahora, así que estamos todos súper contentos por haber traído a todos los chicos a disfrutar de esta tarde con esta nieve tan preciosa. Para venir a disfrutar con los niños, como nunca se ve, esto es algo que nunca está de más venir a disfrutarlo. Es fenomenal, sí. Es raro acá, pero la estamos tratando de aprovechar al máximo. Bonito, fantástico, primera vez que he estado acá en la nieve acá. Primera vez bonito, fantástico. Hay una novedad para acá, para Copiapó. Súper agradable. Segunda vez ya, sí. El año pasado también hubo nieve, ahora este año. Y es rico venir a verla. Y los más entusiasmados con el espectáculo fueron los niños y niñas. Familias completas llegaron desde Copiapó para disfrutar del inusual fenómeno y con ello aprovechar para jugar, donde no estuvieron ausentes los monos de nieve, que también fueron el deleite de los más grandes. Bonito, porque... ¿Qué se puede hacer? Jugar. Está muy buena y me gustó mucho. Y aquí estamos pasándola. Muy bonito porque no aparece tantas veces acá en la región de Atacama. No es tantas veces para divertirse. Mucho bonito para todos los niños, para que vengan a pasear con su familia. Es el desierto más seco del mundo, pero gracias a estas precipitaciones cambió la arena, piedras y tierra por este manto blanco que sorprendió y maravilló a los habitantes de la región de Atacama.